¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Continuamos con nuestros resúmenes de fin de año y hoy es el turno de hablar del Team Jumbo Visma. ¿El mejor equipo de la temporada? Pues como escuadra corrieron como una unidad en busca de un solo objetivo, ganar. Fueron los más fuertes, eso queda claro. Ningún otro conjunto les pudo hacer frente hombre por hombre. Corrieron con un líder claro en cada carrera a la que fueron, además de un grupo de apoyo robusto que puso a temblar al mejor equipo de la década, Team Sky. No obstante, en el principal objetivo del año se quedaron a las puertas del triunfo luego de dominar. Así pues, las victorias llegaron temprano en el año. En su primera carrera europea en febrero ganaron dos etapas en la vuelta a la comunidad valenciana con Dylan Groenewegen. Su Sprinter estrella consiguió otra etapa en el UE Tour a final de mes. Llegó el parón obligado y la cuenta iba en tres triunfos. En el mes de junio, Primo Roglic consiguió el campeonato de ruta esloveno. Y el primero de agosto, primera cita World Tour desde el reinicio, comenzó el show de Wout Van Aert. El belga ganó extrae Bianche luego de dos podios consecutivos en la carrera. Una semana más tarde, el 8 de agosto, Van Aert ganaba su primer monumento, Milan San Remo, en un apretado final frente a Julian Alaphilippe. Luego, en el regreso a las competencias de Tom Dumoulin, el equipo corría en el Tour de Line, donde Roglic ganaba dos etapas y se llevaba a la general. El 12 de agosto, uno de los gregarios estrella, el neozelandés George Bennett, ganaba Gran Piemonte con un ataque fulminante en el penúltimo ascenso del día. Tres días después, en Il Lombardia, Bennett finalizaba segundo en el podio por detrás del ganador Fuglsson. En Dauphiné, eran sin duda el equipo más fuerte de la carrera, con un triunfo inicial de Van Aert, seguido de otro de Roglic, aunque el esloveno abandonaba tras la cuarta etapa por culpa de una caída, cuando era el líder de la carrera. Y la última etapa se la llevaba el estadounidense Seb Kuss, un botín muy bueno con tres triunfos parciales más la clasificación de los puntos. El 20 de agosto, Van Aert ganaba el campeonato belga de contrarreloj, y nueve días después, inicia la carrera más importante del calendario, el Tour de Francia. Jumbo Visma ganaba tres etapas, dos con Van Aert y otra con Roglic, lideraría en la carrera por 11 etapas para perderla en la penúltima jornada ante un monstruo como Tadej Pogacar. Sin embargo, Roglic terminaba en el podio con un valioso segundo lugar. El 30 de septiembre, Roglic se desquitaba de su derrota y ganaba todo un monumento como Lieja Bastoña Lieja en un final de fotofinish ante Alaphilippe, y Jumbo Visma sumaba su segundo monumento del año. Luego, para cerrar la temporada con broche de oro, Roglic ganaba cuatro etapas en la Vuelta a España y defendía exitosamente su título para sumar su segunda vuelta consecutiva, y a eso le agregaba la clasificación de los puntos. A final de cuentas, obtuvieron 23 triunfos con dos clasificaciones generales, 15 etapas, cuatro carreras de un día, dos de ellas monumentos y dos campeonatos nacionales. Un excelente año que quedó manchado por esa derrota tan espectacular en la ronda gala. Pero eso, para nosotros, no debería ser un impedimento para ser considerado el mejor equipo del año. Tuvieron dos figuras en Roglic y Banar que dominaron a placer muchas de las carreras en las que participaron. El resto de ciclistas fueron gregarios de lujo que nunca abandonaron a sus líderes y les hicieron la vida más fácil para conseguir esos triunfos tan sonados. Por eso les preguntamos, amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue Jumbo Visma el mejor equipo del año? Por favor, denos sus opiniones en la sección de comentarios que, como siempre, tenemos muchas ganas de leerlos. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo $4,000 pesos al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.